¿Ves a dónde probaste y tiraste al inverso ahí? A ver, al inverso, a ver. Pensé que no le iba a descender, pero iba a la tirada y me mando. Nada. Nada, me debes de la fuerza a la descender bien cabal. ¿Qué temblades? Hay una mejor estalla. Ajá. Ahí no nos dicen algo por el atarrayo. Pichincha. Pichichita. Una chimbera. ¿Cimbera viene? Una, no. Ahí está. Venimos por los pululos y chimberas. Una chimbera. Puro camarón. Una chimberita ahí está. Mira, pues. Fue que veníamos por los pululos que hay una chimbera. Una chimbera. Y cuando venimos buscando la chimbera, no cae una chimbera. 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 Estaban grandes. Un hombre. Un hombre. Un hombre. Un hombre. Un nudo. Tengo ganas de ir a buscar aquí una parra. Fiat. 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 No van a tirar la pinta despacito Mira que poquita manilla, la vas toda la manilla ¿Ah? Cuando que llenen van lejos la chimbera se tiró toda Acolí una chimbera no hondo Pero recuerda que el de abajo no es lo mismo como tirar la de aquí Que abajo le das más fuerza Nada, es un furiel Nada, es un furiel En cambio abajo le das más fuerza la aterraia Sí Pura camarones de verdad ¿Y qué? Es una chimbera Pura camarones Que tembladera llevo aquí esta noche yo Jajajajaj Y de que ahí andas la aterraia más pesada No es una chimera Ya está No es una chimera Ya está Y no es una chimera No es una chimera No hay ni uno, hemos acabado. Ni uno. Si, esa tiene que ser delgada. Va a tirar por ahí. Por ahí, va a tirar. No puedo tirar más allá. 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 Todavía te he quedado al lado de la mano. Sí. No la puedo tirar más allá. Vamos a ver allá para las varas. A ver, vamos a ver. A ver qué sale aquí. Vamos a ver qué sale. Nada. Nada. ¿Qué? A ver, a ver. ¿Pero acá? ¿Pero acá? ¿Pero acá? ¿Pero acá? ¿Pero acá? ¿Pero acá? Eso. Los Kalindú. Los Kalindú. Los Kalindú. Los Kalindú. No hay que salir. No hay que salir. Ya se oyen los cohetes. ¿Ya se oyen los cohetes? Oh, come, la guitarra es ahí. Los pachos. ¡Chucillo! Vamos a vijar algún colazo por ahí Como que es un alacrán Hay que ver en las parras Hay que ver en las piscinas, espérate No se me quedan pequeños también Calma, déjate pagar unos 10 años de pescara Más que dos si agarran guayas Calan que hay aquí para ir a la bici, te voy a ir a la atarraga Cualquiera cholo puede ver La plumada está llena No, viene una plumada Ahí está el otro No caes No caes Solo Es pescándolo Por aquí por la charica Espera que la charica va a quedar grande No creo No creo ¿De agua suda? No creo No creo Si Hay un aumento por encima Hay Las chimberas ¿Dónde? Las chimberas Las chimberas Las chimberas Seguro Oye Seguro No sé Que muebles Se quedan encogidas Las atarragas Seguro Con los movimientos estirales ¿Culearon? Si Espérate Ojo Se dio pegue Ajá ¿Venido el zarciado? Culemos Mirad Las chimberas ¿Qué? Espérate Espérate Más para acá adelante Te van a salir Ahí están Mirad Ya de delante ¿De aquella rama te alistas? ¿De aquella rama pueden salir? Claro ajá y mira será que no queda ya habían pasado ya habían pasado ya habían pasado ya habían pasado ya el carro tal vez allá en la otra salen en la forma de esa ya como que le he meado me voy a detener aquí si y pero no fue donde fue no voy a que me lleve la brisa movimientos espirables ya ya está el cabalito le cayó ahí se hizo al lado a ver si sale a ver y 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